Ahora si, muchas gracias en esta hermosa tarde que han disfrutado de este riquísimo almuerzo el día de hoy en este bonito matrimonio de Alfredo y Anabel Ahora si, enseguida se viene esta entrega de Carmo Carambas de Warmi Warmi y Guaguayo en esta hermosa tarde en compañía de la banda que nos acompaña también el día de hoy Gracias, gracias, recibamos con esas palmas, con esa alegría, con esa hermosa tarde el día de hoy la respectiva entrega de Carmo como de costumbre en cada matrimonio, claro que sí en este día de hoy en el matrimonio de ahí está el señor Alfredo y Anabel feliz matrimonio en esta hermosa tarde Muy bonito, ahí está Warmi y Guaguayo siempre realizando la entrega y el paseo del Carmo en esta hermosa tarde el día de hoy en este bonito matrimonio Gracias, gracias, ahí ya están aproximándose y las palmas de esa plaza por favor recibamos con esa alegría, con esa hermosa tarde ¡Qué bonito, señoras y señores! La entrega del campo claro que sí que es bonito de Carmo sobre el costumbre de ese Carmo que es muy bonito de hoy, muchas gracias ¡Qué bonito! Por parte de los compañeros de la señora Anabel ¡Muchas gracias! Gracias, gracias ¡Qué bonito! Es un agradecimiento especial que viene a lo aquí Claro que sí, ¡muchas gracias! ¡Se vienen a bien a serocina! ¡Con mañana con un partido de serocina! ¡Muchas gracias! ¡Álco brindo! Este un hermoso grande, chachita Carmo ¡Caramba! ¡Qué bonito! ¡¡De parte del... ¡Guanas y guaguayo! ¡Ay, buenito, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué manera de hacer la entrega de esta hermosa tarde! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la familia! ¡A la familia que está presente! ¡La familia Turco, la familia Huaca, la familia! ¡Esta hermosa tarde! ¡Eso sí! ¡Qué bonito señores! ¡Así de esta manera apreciamos el ingreso! ¡Venle la entrega! ¡Del Carmo! ¡De parte del Cariwabayo! ¡Esta hermosa tarde! ¡En este bonito matrimonio! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Esa alegría, esa mozón! ¡Y los aplausos que se vengan, por favor, señores invitados! ¡Aplaudamos ese cariño en esta hermosa tarde! ¡Por parte del Cariwabayo! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡El día de hoy! ¡Que se viene el matrimonio! ¡Una tarde de alegría! ¡Una tarde de emoción! ¡Acompañado! ¡Ahí está! ¡Del Cariwabayo! ¡De la familia Cariwabayo! ¡Qué bonito! ¡Por parte de la familia Cárdenas, la familia Roca, la familia Bolaños Huanca! ¡Muchas gracias! ¡El día de hoy que ya está bien presente aquí! ¡Y lo vamos a hacer la entrega correspondiente de este bonito carbo! ¡Qué bonito! ¡Ya se van acercando a la mesa principal! ¡Y esa palma regágane, por favor, único maravilloso! ¡El día de hoy! ¡En esta rara maravillosa! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Así de esta manera! ¡Hacemos la entrega de su gente! ¡Listo de Carbo! ¡Con cárter! ¡De Dios! ¡Jariwabayo! ¡Bienvenido Jariwabayo! ¡Gracias! ¡Gracias de la respectiva entrega! ¡De este! ¡De este! ¡Riquísimo blando lo he hecho! ¡En Carbo! ¡Muchas gracias! ¡A Jariwabayo! ¡Y la atención de la sala! ¡En esta hermosa tarde! ¡Con esa alegría! ¡Con esa emoción que viene a ellos! ¡Hacemos los recién casados al pueblo de Anabel! ¡Muchas felicidades! ¡De la tarde de mi voz mío! ¡Cusa, cruza! ¡Jariwabayo! ¡En esta tarde que está haciendo la entrega correspondiente! ¡Y con su placa de cerveza! ¡Que harán pasar con su producto! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!